Y seguimos aquí en La Pera Limonera. Tenemos una franquicia ya de pimientos de piquillos rellenos y hoy vamos a por la decimoquinta referencia que incluimos en la carta. Sí, eso es. Decimoquintos piquillos rellenos que nos vamos a marcar. Y hoy van a ser de atún con un picadillo glorioso de huevo encurtidos... Ya veréis qué cosa más rica. Vamos con los ingredientes y empezamos a darle caña. Tenemos ahí unos piquillos con denominación de origen. Mira qué pintica tienen. Te los podrías comer así, tal cual, tranquilamente, pero no va a quedar ahí la cosa. Los vamos a rellenar con atún en aceite de oliva, con aceitunas verdes, pepinillos, por aquí tenemos huevico duro, jugosón, como nos gusta a nosotros, un poco de tomate frito, cebolleta y los cogollos y la mayonesa que serán para el final, para tunearlos ligeramente. Para atunearlos. Lo he escogido como son rellenos de atún. Da igual, no importa. Sigo para adelante. A mí lo importante es la cocina. Tenemos aquí lo primero para hacer el picadillo. Entonces, vamos a coger unos 150 gramos de atún en aceite de oliva con su aceite. Que, por cierto, el atún es un pez bastante alucinante. Es el pez más rápido del mar. Y su nombre, precisamente, hace referencia a ello. Atún viene de tunus, del latín tunus, que significa velocidad, porque los atunes pillan una candela de hasta 80 km por hora en el mar. Que tiene que ser alucinante. Vamos, a pie ya es alucinante que un guepardo y poquito más coge 80 km por hora. Pues imaginaos un bicharraco que pueden llegar a pesar hasta ciento y pico kilos a 80 km por hora en el mar. Que, por cierto, menos mal que no comen carne humana. Que si no, imagínate un pedazo de atún, un bicharraco así, persiguiéndote a más de 80 km por hora. Pues que igual, en vez de tiburón, lo que teníamos era atún. Que el nombre igual no engancha tanto como tiburón, pero sería más terrorífico. Steven Spielberg dirige atún. Atún 1, atún 2, atún 3. Venga, películas al tuntún. Perdón. Ponemos por aquí huevo duro. También un clásico de los rellenos. Es que estamos haciendo una especie de ensaladilla, ¿vale? De picadillo de ensaladilla. Así que ponemos unos huevicos duros, cocidos en su punto justo, con 3 yo creo que me vale. Y ese cuarto que ha quedado ahí, me lo voy a apretar. ¿Os he contado alguna vez mi relación de amor con los huevos duros? ¿Sabéis que si hay huevos duros por la nevera, soy capaz de apretarme, pues tranquilamente, 3 o 4 huevos duros que son súper saciantes, que son riquísimos y que desde que la OMS dijo que puedes comer huevos tranquilamente todos los días, yo me pongo como el Kiko, hombre, para una noticia buena que dan, que te dicen que puedes comer huevos todos los días, maravilloso. Fritos no, ¿eh? Pero por el aceite, no por los huevos, por la fritura en sí. Muy bien. Le vamos a poner también a este picadillo de atún, ultra rápido, en todos los sentidos, porque es atún y porque lo vamos a hacer un momentito, pepinillo, del que te hace salivar, ¿eh? Pepinillo recio, en vinagre. Que por cierto, si el atún es el pescado más rápido, ¿cuál sería el más lento? El delfín. El delfín, ¿lo habéis pillado? Ya paro, ¿eh? Es que no sé qué pasa con el tema de los peces, que me salen chistes malos por todas partes. Pero os prometo que este ha sido el último, o el penúltimo. Aceitunas verdes rellenas de anchoa. Ponemos por aquí también. Ya estáis viendo que lo hago en la picadora de la pradera, ¿vale? Que es una herramienta que para este tipo de cosas es perfecta. Ni un robot de cocina de 1500 pavos va a conseguir la textura que te deja la picadora y encima la puedes agitar mientras picas y repartirlo. Vale. Cogemos unas aceitunicas, ayudamos un poco simplemente cortándolas por la mitad, tampoco es una gran cosa. Ahora, esto por acá, le vamos a poner un buen tomatito frito. Si es comprado, que sea bueno, por favor, mirad los ingredientes y que os molen y la cantidad de los mismos, a ver si va a llevar más azúcar que yo que sé, que un bombón de chocolate, que hay salsas de tomate que tienen una cantidad de azúcar ingente y si es casera, pues mejor que mejor. Salsica de tomate frito y ahora al ataque. Ponemos la tapadera, siatino, que esta vez sí que ha sucedido y venga, vamos a darle candela a esto. Tiene que quedar, no un puré, pero sí que tiene que quedar textura granulada, así que vamos a darle con velocidad suave, poquito a poco y agitando. Ay, Dios mío. Es que esto es... Hemos introducido el relleno en una manga pastelera y rellenamos los piquillos así, que pesen. O sea, tenemos que notar que nos cuesta sostenerlos. Cuanto más, mejor en este caso. Ahí lo tenemos. Tenemos unos cuantos rellenos ya. Con lo que sobra, pues sigue rellenando piquillos o te haces una tostada o yo qué sé, es que cualquier cosa que hagas con esa mezcla que hemos hecho, vas a triunfar, sí o sí. Tenemos aquí la mayonesa. La he metido en un biberón, ¿vale? Y la he aligerado un poquito con yogur, que es un truco maravilloso para aligerar mayonesa. Vale, vamos a poner unos punticos para que no salga volando el cogollo, que esto es un fallo muy común de los cocineros y por el cual los camareros pues se acuerdan un poco de nuestros parientes más cercanos. Porque muchas veces pones algo que no tiene un pegamento con el plato, sale volando y entonces es cuando el camarero se acuerda de tus familiares más cercanos y dice, ¿cómo no me has avisado de que esto patina? Pues ponemos unas salsitas que luego no se van a ver. Pero en definitiva, la historia es que no salga volando. Que por cierto, hablando de familiares, también os puedo dar más datos del atún. ¿A que no sabéis cuál es? La hermana de la madre del atún. ¿No lo sabéis? Pues yo tengo el dato. La tita de atún. ¿Lo habéis cogido? ¿Sí? ¿Y no os ha hecho gracia? Pues no pasa nada, porque lo que cuenta en la pera limonera no son los chistes, son las recetas y con esta vamos a triunfar. Bueno, tenemos los piquillos rellenos de esta mezcla maravillosa y hemos cogido unos cogollos. ¿Qué diréis? ¿Qué pintan aquí unos cogollos? Tienen todo el sentido del mundo y ahora lo vais a comprobar. Encima de cada cogollo, un piquillo. Que por cierto, hemos hecho memoria de los piquillos rellenos que hemos hecho en la pera limonera. Así, hemos hecho infinidad y de todo tipo. Pero así, a bote pronto, los greatest hits, los que yo pondría en el restaurante de piquillos, serían los piquillos rellenos de carrillera. Estos que estamos haciendo hoy, por ejemplo, también entrarían y, para mí, los mejores que hemos hecho hasta la fecha, los piquillos rellenos de tortilla de patata que los volveremos a hacer de otra forma para no repetirlos, pero los volveremos a hacer. Unos piquillos maravillosos que rellenamos de tortilla de patata cruda para que se cocinasen dentro de los piquillos. O sea, festival. Es que me vuelvo loco solo de decirlo. Bueno, ya tenemos esto. Venga, vamos a poner por aquí, no importa que no coincidan, pero lo que sí que tiene que caer un poquito encima y de esa forma solucionamos el problema de los camareros o del que saque la mesa, que es que hablo siempre en formato restaurante y aquí estamos cocinando para casa. Ya tenemos ahí nuestro piquillo. Además, encima le vamos a poner un poquito más de mayonesa. Ole. Es que es tan cuqui. Y el tema del yogur aligera muchísimo la mayonesa de... Pues ya sabéis, la mayonesa es muy pesadota, ya mucho aceite, es muy calórica. Ponedle yogur que no le sienta en absoluto nada mal, todo lo contrario. Aligera en textura y en sabor y no penaliza. También cebolleta. Vamos a cortarla muy finica, muy finica, muy finica, tal que así y repartimos un poquito por encima. Vale, refrescamos, damos colorcito, es un verdecito por el que dirán, pero la verdad es que el sabor que deja la cebolleta es maravilloso. Ahí lo tenemos, muy bien. Y por último, un poquito de sésamo y ¿qué os parece? Esta auténtica maravilla. Estos piquillos rellenos de ensaladilla de atún con una mayonesa de yogur. Es que está tremendo. Formato, ¿cómo se come? Que ahora mismo sé que estáis en casa diciendo, Iranzo, eso queda muy bonito pero ¿cómo se come? con el cogollo tal, cuchillo, tenedor, no es menester, no es menester. Así que voy a servir por aquí un poquito tal y como lo he hecho para que veáis que si se quiere se puede y me voy a despedir con el último chiste de peces antes de haceros un unboxing de cómo se come esto. ¿Sabéis cuál es el pez más importante del mar? ¿No? ¿No lo sabéis? El pezidente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!